Carnaval de Aral 2018 Retransmisión patrocinada por Servicios Olivareros del Sur Restaurante Montemayor Kiosco David Nico Kars Visión Clara Dental Company Casarauto Brenes Oliva Cocinas Cabrera Gedarte Y Mi Pollo Chirigota de Sevilla Director Víctor Rueda Letra de Rafael Flores Y Música de Celu Nieto Os dejo con lo que nos faltaba Quien también Música de Celu Nieto Música de Celu Nieto ¡No, no, no, no! No hay yo más que empezar y solo de pensarlo ya me he hecho temprano. Siempre me he ido a una playa lejana pa' veranear, pero eso ha cambiado, el peaje no lo pago más. Sevilla, como mi tierra no hay mucha, pero como estaba jardo de nada hay dos placaduchas. Cogimos un camión de arena y la echamos por aquí, compramos una piscina y abrimos Sevilla Beach. Mi playa es que tiene un cloro especial. Apenas sale el sol y ya me tiene frito, se hace cuarenta grados para mi reflejito. Con mi chaquetita y mismo casita. Capamos los guirí, yo sin calcetines. Bañador de español, que el tiempo lo permite. La camisa no es por lo que si no se me derrite. Con el calo que hace, rodeando destino. Y estoy loca por ponerme la bufán, no hay el abrimo. Como ya hay playita en Sevilla, lo que me dio raro, lo que me dio raro de gasolina. Así fue una holandilla, como ya hay playita en Sevilla, lo que me dio raro, lo que me dio raro de gasolina. Así fue una holandilla, me voy a bañar un rato, mejor dentro de un rato. Mi playa no le envidia a ninguna del mundo. Seguro que se llena casi todos los meses, pero lo que me va a dar un coraje profundo. Ojo cuando se viene esto de cordobeses. Tenemos holistas, según corresponda. Si queremos holas se dirá este de vos. Como ya hay playita en Sevilla, lo que me dio raro, lo que me dio raro de gasolina. Así fue una holandilla, me voy a bañar un rato, mejor dentro de un rato. Ay, qué suerte de ser sevilla, ya me gusta incluso hasta el verano. No hay motivo para que me vaya a hacerte detener una playa. Nadie ya no aguantaba lo que nos faltaba, lo que nos faltaba. Acabamos de escuchar a estos sevillanos, a esta chirigota sevillana, haciendo referencia a lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba a los sevillanos es la playa. Y ellos mismos han creado una playa, en la cual ahí veis el típico sevillano, con sus mocacines, sus lunares, su chaqueta. Podemos ver en el forillo el puente de Triana, de fondo. Efectivamente, y mira ahí están con una caña como de pescar. Bueno, lo veo entre playa y piscina. Y aparte llevan como unas algas colgando de lo que son las carzonas de lunares. En las piscinas podemos ver en las dos esquinas del escenario, podemos ver como unas escaleras, así que entre playa y piscina. Una playa y piscina que han creado para Sevilla. Se llama Sevilla Beach. Tu que no eres mi paisano, no se te ocurrirá pensar, que en primer de cantidad le ganaba a un sevillano. Si no tú vente pa' la feria, verás como nos jartamos, salmorejo cordobés, con aceite de jaén, un sevillano. Y como te pidas ya ríapita, un vinito de granay, pa' almorzar, pescaí, tocaditano, malagueño de armería, vos devuelvas un buen jamón. Verás como en mi tierra todo es sevillanía, hecha en la minoría por la que en Andalucía, miran de otra forma y crucifican a Sevilla. Me tachan de ser prepotente, de que somos diferentes, porque soy de la capital. Y yo muero a lo que es de la girarda y calle, siempre, pero aparte de Sevilla hay mucho más. Cerca tenemos ciudades pa' poderte enamorar y apoyarnos día a día. Porque tú sos menos sevillano, por querer a toda Andalucía. Bueno, acabamos de escuchar el primer pasodoble dedicado a Andalucía y a todos los andaluces. Una letra más dedicada a Andalucía. Esta noche Andalucía, la verdad, lleva un buen repertorio. La verdad que sí, pero claro, yo creo que es un repertorio que siempre en uno de los pasodobles cabe. Y la verdad que en esta letra describe realmente lo que es nuestra tierra. Gracias. Y la verdad que en esta letra es un repertorio que es nuestra tierra. Y la verdad que en esta letra es un repertorio que es nuestra tierra. Desde chico, un privado, con los programas de tertulia, termino siempre embotado. Por la tarde, sálvame, no me lo puedo perder, eso es sagrado. Y en todos sitios igual, riapita, empiezo a andalizar, riapita, con los casos que se cuentan de niñas que son forzadas. Pero hay uno en especial, el que parte mi alma por su forma despiadada. Esos cinco sinvergüenza, esos cinco sinvergüenza, a Sevilla ellos entierran, cuando no admitieron ese no como respuesta, queriéndose los putos amos. Ellos hicieron un repertorio que no se puede reparar, cuando un poquio queda reflejado su inocente rostro. Pero cuando acabe el juicio se olvidará. Luego salen por la tele suplicando su perdón, que aprovechan la tirada. Cuando tú caigas en el olvido, volverás a cumplir otra manada. Otra de las letras de moda hechas en este año de carnaval. Por desgracia, porque no es de plato de buen gusto este tipo de canción y dedicada hecha a una crítica, paso doble. Para este grupo de cinco que no aceptaron el no por respuesta de la manada. Podemos ver esos mocacines de auténticos sevillanos, pero con más exageración, a ver qué parodia nos trae. Yo también, yo también, lo conozco. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Los juguetes sexuales están de moda para señores y señoras, dicen que son muy sanos. Yo no uso y tampoco es que pretendan, pero han abierto una tienda de tapers en sevillanos. Vibradores con forma de una cruz campo, pero eso no es para tanto, depende de qué situaciones. Porque es mucho más interesante un bote de lubricante con sabor a chicharrones. Y quieren también cosas que ni me imagino, o las chinas no, quieren farolillos chinos, o a comprarse un juguete mi parienta, pero al día se quejó a la dependienta, porque no era sevillano ni era nada, eso fue un verdadero robo. Y le dijo, tú usalo, ya verás después cómo huele a vos, que no en el adobo. Ay, qué bonita es mi feria, semana santa, a mí me encanta, corre del oro, y la girarda fue de triana, a mi semilla que me entusiasma. Mi ama, mi ama, mi ama, mi ama. Mi parienta es una avista al seso, coño, ya ni suelta eso. Me tiene ya bobiado, cada vez que yo me vi hambre en la cama. Ay, mi gordo, herme tu esclava, yo termino reventado. Me compró un anillo de esos vibratorios, me llevó hasta el dormitorio, y no me atuque desastre. Eso empezó a darme un meneo, fatiga y mucho mareo, hasta que venía un calambre. Así que cogí, me fui corriendo por urgencias, con aquellos ají, no veas tú qué vergüenza. Me tumbé en una camilla y una manta, parecía eso una tienda campaña. La enfermera me quitó el anillo al fin, y me echó un bote de pomada. Y mi chari cuando lo vio, dijo, ven pa' acá, deja que me tome ese palorada. Ay, qué bonita es mi feria, la Semana Santa, a mí me encanta, Torre del Oro y la Giralda, Fuerte de Viana, a mí Sevilla, este me entusiasma. Mi ambas, mi ambas, mi ambas. Bueno, aquí acabamos de escuchar esta tanda de cuplé, la verdad que tanto un cuplé como el otro con unos pocos de rombo, porque uno hablando de lo que son los instrumentos de sexo, y después el segundo también con bastante rombo y un estribillo, compañera, muy pegadizo y muy al tipo. Mi ambas, mi ambas. Mi ambas, mi ambas, mi ambas. Muy al tipo, la verdad. Yo creo que puede ser un estribillo goreado. La verdad que sí. Chale va a venir en breve. ¿Te gusta la Chale? ¿Sí? Me ha gustado lo que hace la Chale. Hombre, hombre. Hombre, así llevamos nosotros cuatro meses. ¿Viste? Ya sabes, a niños y una voz. Vamos, no, que para el contiputo de la gente. Esta amenaza después, también. ¿Por qué? Para el contiputo de atrás, de tramos, sí, sí. Vamos, ya. Mira, a los niños. Vámonos, mi alma. Todos por igual. Ah, no, esto es. Sí, sí. Perdona, que tramos este. Este es el segundo piso. ¿Dicho de la mano? No, pero mira. El sirio no lo enseño, ¿eh? No, esperad, porque no tengo tampoco un huevo en serio. Vamos, que no me he perdido otro. Lo tiene gastado. Lo tiene gastado. Vamos allá. Que nos cierren la playa. Venga. Vamos allá. Un, dos, tres. Playpita. Esta es mi coche, subiendo toallas. Y marca ni vos, tú pa' media playa. Vamos, con un hueco tardo. La eternidad. A mi playa viene gente muy importante. Sevillanos, prestigiosos y de dinero. Humoristas, futbolistas y cantantes. De tulianos y toreros. Y lo malo es que se tumban en la arena. Cuando llego siempre me cortan el paso. Hace poco sin querer pisa falete. Y le puso así el brazo. No son de coño, coloco la sombrilla. Porque hay gente tumbada de fondo hasta la orilla. Creo que hay un hueco al lado de esa silla. Coño, espadilla. Tenemos dos vejitos. De arena. De arena. Los votos de coquina. Qué pena. No pasa el cachiquito de arena. Estamos llorando por este problema. Vamos a tener que ir a rezarle a la esperanza más arena. Aquí viene siempre vendiendo un muchacho nigeriano. Yo creo que está tan moreno de tan sevillan verano. Yo no sé cómo lo hace el muchacho nigeriano que siempre va cargado y nos llevan en las manos. Cuando voy caminando por la playa. Como un torero que fascina el paseo. Como los giri se meten en el agua. Con ropa puesta y se quedan muy tranquilos. Como recamiseta de manga larga. Pantalones cortitos también con chancla. Se echa tanta crema que parece yeso. Yo no sé cómo flotan con todo ese peso. ¿Qué le estará pasando a ese giri de allí? ¿Qué hace mucho tiempo que no sale? ¿Qué le estará pasando a ese giri de allí? ¿Qué hace mucho tiempo que no sale? ¿Qué pasa? ¿Que no vas a cenar? ¿Que no voy a cenar? ¿Con los pedazos de bocadillo que me han dado a generar a...? ¡Engañada! ¡Lu, blu, blu, blu! En la playa siempre hay un momento de tensión. Que cuando estás relajado y perembla en la frecuencia. Te levantas con cuidado y lo intentas disimular. Pero ya te has dado cuenta que te ganas de verdad. Y a la orilla te vas tan feliz. Donde compres lo sueltas allí. Y tú lo mueves así. Y tú lo mueves así. Pero aquellos a las dos de forma que pides habrá. Se crecen por tu culpa y por tu forma de nadar. Cada cada vez más fuerte pero no se puede hacer ya. Esa mierda va contigo donde quiera que tú vas. Tú sabes qué problema tenemos aquí en Sevilla. Que si sabes qué problema tenemos aquí en Sevilla. El problema que tenemos siempre aquí los sevillanos. Que es el mismo que ha tenido el Barcelona este verano. En mi playa no hay boliñas. Si nos están ganas de comer, de comer. A la hora del almuerzo vamos todos a sacar la permueta. ¡Mermueta! Esa no me gusta, esa no me gusta. Tengo una hermana que está soltera. Quiere casarse a contra de dos. Tuvo diez novios y no es bajado. Y te lo juro me da la impresión. Mi hermana es como la mano. En el fondo la nevera. Que de mano en mano va. Y ninguno se la queda. Adiós, barria de playa. Se me ha pasado en nada. Está ya atardeciendo. Vamos a recoger. Estoy lleno de arena. Me dicen mis parientas. Así me traje en casa. Corre y bañate. No tengo tanta arena. Esa es el aseguro. Eiza tiene el culo. Tiene un recogedor. Pero yo no me baño. Tú eres un guarro. Nunca quieres bañarte. Que lo tuyo es obsesión. No, no es obsesión. Es que aquí no hay mareas. Y si no hay el mojón. Yo sé que tú sabrás que mi ciudad no es un abismo. Porque de ti aprendí mejor reír, seré uno mismo. Y sé que además mi tierra es cuna de cero. No, pero Sevilla es también su pueblo. No, voy a contar a los que tal sean de cateto. Que mis pueblos son merecedores. ¡Hasta la Christina! Que si no, nunca sabrás lo que te pierdes. Que yo hará, la conocí, por carnaval y aquí aprendí, que no se me puede olvidar, que en la provincia hay maravilla, no cabe duda que hará, también es Sevilla, también es Sevilla. Con esta mención al final del popurrí, se ha ganado al pueblo, sí, al público, ahí lo veis, totalmente entregado, todo el mundo de pie y que ha de decir también compañera, que ha de echar a Sirigota de muy sevillanas maneras, la verdad, porque en todo el repertorio ha estado destacando. En todo el repertorio, todo el tiempo, hablando de Sevilla, esos lunares tan sevillanos. Ahí estamos, ahí estamos de nuevo. El público lo sigue y la verdad que... Vamos a escucharlo. ¿No faltaba en Sevilla? ¿Una playa, Laura? Una playa para tenerlo todo. Para hacerlo todo. Han hecho mención a todo de... Sí, luego también ha hecho mención de lo que suele suceder o suele pasar en lo que es una playa. Bueno, bueno, bueno. Han hecho un año muy al tipo, durante todo el repertorio. Y bueno, algo que me ha llamado mucho la atención es que las medallas que llevaban eran de Gambrino. De Gambrino, de la cerveza Cruz Campo. Cruz Campo, exacto. Y el último... ¿La última cuarteta? No, el último componente, el componente del medio, veíamos con la camisa de lunares cuando se volvió la Cruz, la Cruz, el símbolo y la Escrito Campo. Así que fieles a Sevilla. Fieles totalmente. Le ofrecieron un amor y como que no. Bueno, dejamos a David que está ahí hablando. Carnaval de Aral 2018 Retransmisión patrocinada por Servicios Olivareros del Sur Restaurante Montemayor Kiosco David Nico Cars Visión Clara Dental Company Casarauto Brenes Oliva Cocinas Cabrera Gedarte Y Mi Pollo Mi Pollo Gracias por ver el video.